Que tremendo tiempo estamos teniendo aquí en la Maratónica, de verdad que es una bendición y un privilegio para mí ser parte de la familia Enlace, de todo lo que está tomando lugar en esta temporada, con todo lo que está viviendo el mundo, en medio de todas las malas noticias, de todos los reportes negativos, el poder apartarnos en esta Maratónica y poder recibir y disfrutar de la Palabra que hombres y mujeres de Dios están impartiendo en tu vida, a tu vida, trayendo Palabra que te levanta ahí donde tú te encuentres, en la prisión, en el hospital, en tu casa, donde te encuentres, esta es una Palabra que te levanta, una Palabra que te edifica, una Palabra que te confirma, una Palabra que te da visión nueva y sueños nuevos, una Palabra de restitución, así que es una bendición el poder apartar este tiempo y recibir esta Palabra de parte de Dios, porque yo sé que estos son tiempos difíciles, pero la Palabra de Dios dice que durante los tiempos difíciles el pueblo de Dios va a ser prosperado y en los tiempos de hambre el pueblo de Dios va a tener en abundancia, así que regocíjate por las promesas maravillosas que Dios tiene para ti y el Señor ha estado mostrándome y ha estado mostrándome de cosas que están sucediendo en este tiempo en el cual hay intención del enemigo para atemorizarte, hay intención del enemigo para que tú te desanimes, hay intención del enemigo para que tú te canses, porque es una batalla, es una batalla y el enemigo quiere que tú te canses para que dejes de orar, para que dejes de interceder, para que te desanimes, te frustres, pero ¿sabes qué? El Señor te está enviando en este tiempo de maratónica para que tú declares y para que tú te levantes con nuevas fuerzas que el Señor va a impartir en tu vida, fuerzas nuevas y un vigor nuevo para que tú puedas levantarte y orar por tus hijos, porque este tiempo el enemigo, todos los planes que el enemigo está tramando en contra de tus hijos, el Señor te los va a revelar, estos son tiempos que el Señor está mostrando, que el Señor está revelando y abriendo nuestros ojos para ver las cosas que Dios quiere que veamos, el Señor va a abrir tus ojos para que tú puedas ver lo que Él quiere que tú veas y no las cosas que estás viendo con tus ojos naturales, hay otras cosas que Dios quiere que tú veas, hay otras cosas que Dios te va a mostrar de tus hijos para que tú puedas orar y tú puedas interceder de acuerdo a lo que el Espíritu está queriendo que tú hagas. En Segunda de Reyes, capítulo 6, aquí cuenta cómo el rey de Siria estaba molesto y frustrado porque cada vez que él planeaba algo en contra de Israel, del pueblo de Israel, el rey de Israel interceptaba esos planes, Dios le daba un aviso, Dios le daba una palabra a través del profeta Eliseo y esos planes que el rey de Siria tenía en contra del pueblo de Dios eran desmantelados, ¿por qué? porque había un hombre de Dios, que era un profeta de Dios que estaba intercediendo, que estaba orando lo mismo que estás haciendo tú, lo mismo que Dios quiere que tú hagas por tus hijos, que tú intercedas, que tú ores, que tú no desmayes, que tú sigas creyendo, que sigas buscando de la presencia de Dios porque Dios te va a dar una sabiduría sobrenatural para tú poder seguir orando y seguir declarando la palabra sobre la vida de tu hijo. Así que lo mismo que ocurrió con el rey de Siria va a ocurrir contigo, Dios te va a dar sabiduría del cielo, sabiduría divina para que tú puedas orar correctamente por tu hijo, Dios te mostrará los planes que tiene el maligno en contra de tu hijo, en contra de tu hija, el Señor te revelará los tiempos, los tiempos que está tomando en contra de ellos, las cosas que están tramando el enemigo que está tramando en contra de ellos, el Señor te los va a mostrar, el Señor te va a dar revelación, el Señor te va a dar discernimiento, yo te digo a ti que en la medida que tú entres en estas profundidades con el Señor, el Espíritu Santo te va a dirigir como tú tienes que orar por ellos, lo que no puedes hacer es dejar de orar, estos son los tiempos en que hay que orar, interceder y seguir clamando por nuestros hijos, por eso el enemigo no te puede inyectar desánimo, el enemigo no te puede inyectar frustración, el enemigo no te puede inyectar temor, te tienes que levantar, se ha desatado una batalla, esto es una batalla que ha dejado a mucha gente cansada y llena de temor, todo lo que escuchamos es malas noticias, con este confinamiento, con este encierro, todo lo que escuchamos es malas noticias, de temor, de incertidumbre, de dificultad, de falta, de escasez, pero hay un pueblo que se está levantando, por eso es este tiempo de maratónica, en el cual el Señor trae una palabra a tu vida, el Señor trae una palabra para que tú creas y tú te levantes en la fuerza de Dios, para que tú le arrebates todos esos planes del enemigo en contra de tu hijo, sean desbaratados, sean destruidos, sean cancelados en el nombre de Jesús, orando lo que el Espíritu quiere, orando lo que el Espíritu quiere, el Señor está aumentando la revelación y el discernimiento, discernimiento de los planes del enemigo para poder cancelarlos y reprenderlos y que puedas caminar en total autoridad, ese Espíritu que ha venido en contra de tu hijo, el Señor te lo revelará y el enemigo será turbado y confundido, será turbado y confundido, cuando tú empieces a orar en el Espíritu y el Espíritu te va a dirigir estratégicamente a una oración eficaz, que va a provocar un cambio en la vida de tu hijo, un cambio en la vida de tu hija, porque el rey de Siria estaba tan enojado, porque estaba tan enfadado, porque todos los planes que él hacía, les eran revelados al rey de Israel, porque había un profeta llamado Eliseo que escuchaba la voz de Dios y le decía al rey de Israel, esto es lo que el enemigo está planeando, esto es lo que el enemigo, el Señor me muestra que esto es el plan que el enemigo tiene en contra de Israel, así que vamos a interceder, vamos a orar para desmantelar esos planes, el Señor te va a dar a ti poderosa, poderoso tiempo de sabiduría, el Espíritu de Dios está despertando en este tiempo a los que le buscan, y el Señor abrió los ojos, eso dice Segunda de Reyes 6, dice y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y es aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo, yo seré para tus hijos, te dice el Señor, muro de fuego en alrededor de ellos, y como gloria estaré en medio de ellos, lo voy a volver a leer, Zacarías 2, dice yo seré para tus hijos, Dios declara el Señor, muro de fuego en alrededor, y para gloria estaré en medio de ellos, poderosa declaración, hay una protección especial en la vida de tus hijos, por eso no puedes estar desanimada, por eso no puedes estar frustrado, por eso no puedes estar cansado, porque hay una protección alrededor de ellos, hay un muro de fuego alrededor de ellos, pero tú tienes que provocar que ese muro de fuego se active, se active y es a través de tu oración, a través de tu intercesión, a través de tú contactarte con enlace, contáctate con nosotros en enlace, para nosotros poder orar por ti eficazmente, contáctanos, porque vamos a estar intercediendo por todas estas semanas y meses, hasta que veamos la victoria en la vida de tu hijo, yo oro en este momento por una cobertura de protección y un muro de fuego alrededor tuyo y de tu familia, para protegerlos de cualquier plan del maligno, y declaro que hay una multitud de ángeles, una multitud de ángeles ministradores, que están activos en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia, cree esta palabra, contáctanos ahora, porque en Estados Unidos siento muy fuerte, muy fuerte, contáctanos ahora, conéctate con nosotros acá en enlace, madres en Estados Unidos, padres en Estados Unidos, este es el tiempo en el que Dios va a activar un muro, un muro de fuego alrededor de tus hijos, que todo plan del maligno será quemado, quebrantado, destruido, será destruido, porque tú has tomado la determinación, ahí en México, en Colombia has tomado la determinación, de no quedarte desanimado, no quedarte atemorizado, sino levantarte en las fuerzas de Dios, para seguir orando por ellos, para seguir creyendo, que viene un tiempo de liberación, un tiempo de restitución, para ti, para la vida de tus hijos, viene un tiempo de diferente, un tiempo de cambio, un tiempo nuevo, una visión nueva, Dios te quiere, te quiere que tú recibas, de esta maratónica, una visión nueva, para que tú puedas creer, para que tú puedas creer, que lo que el enemigo ha intencionado, para destruirlos a ellos, el Señor lo va a dar, eso va a ser tu testimonio, tu testimonio va a ser ese, así que no te rindas, no permitas que las artimañas del enemigo, triunfen en tu vida, sino levántate como un guerrero, como una guerrera, arrebatar la vida de tus hijos, que el enemigo los quiere destruir, levántate, 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 conéctate con nosotros, porque vamos a estar orando, por tus hijos, vamos a estar orando, por esa situación en tu familia, vamos a unirnos, creyendo, que el Señor está aquí, que el Señor está aquí, y que no hay nada imposible, para Dios, yo me voy a poner, vamos a estar levantando oración, por todos ustedes, que están conectados, con enlace ahora, así que vamos a adorar a Dios, vamos a adorar a Dios, y de verdad, que mantente en expectativa, mantente en expectativa, de las cosas, de ese muro de fuego, de esa cobertura de protección, alrededor de tus hijos, regresamos, aquí en la maratónica, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios,